Bien, Negrito Dejalo cómodo nomás, que ya es tuyo Arriba la calle, interesá tu columna nomás Eh, no, no, no Pequeñín Ya, ya que se va Ya de rombo No, no, recién se soltó el anzuelo que estaba en la boca Tranquilo Dejalo que se canse Si se va, se va, lo vamos a largar Casi Tenelo ahí, no Terminó un ratito esto Casi no nos lastimamos tanto Uy pobrecita Se ve que ya era bastante rebelde, ya tenía otro enganchante Bueno, sacamos el señuelo Ya lo alargamos rápido Si, pobrecita Eh, bueno No, amigo, carguelo, no tenga el gusto Dame nomás Ahí había otro ahí abajo Están acá los vagos, eh Buenas Están acá No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias.